Si hablamos de Diosa Tenemos que hablar de ella Y decirle hola Si, 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 si Empiecen a conectarse nomás y que agarren casi se conecten Conéctense al streaming del Face Conéctense Chirusas y Chirusos Conéctense y compartan Compartan y dejen comentarios Compartan, compartan, sí, sí, vamos ahí que se abra el caño Que Don Feibu habilite ahí Que la Retamar quiere llegar a todos los rincones del país Porque todos están esperando a la Retamar Y así, así nomás como quien, como quien no quiere la cosa Como quien no quiere la cosa Tengo que saludarlos, decirle hola, 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 hola A todos, a todas, a todos, a todes Retamar inclusiva Quería ella Callate que la estuve escuchando el otro día La estuve escuchando ahí a la Stoffy y a la Luli Sí, 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 sí Es espectacular ahí, yo la verdad que la re felicito Por los chicos de NTT, bien, bien por ellas Sí, sí, la re felicito ahí a las chicas Así que un beso grande para ellas Que se pasaron, estuvieron re bien ahí Sí, 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 muy divertidas también Muy divertidas, algún día la vamos a invitar A hacer algún programita juntas Y a ver, a ver, a ver Antes de empezar quiero pedirle Quiero pedirle disculpas a todas las envidiosas ¿Pedirle disculpas a las envidiosas? Sí, así como lo escuchabas Baltasar Lafarga Disculpas a las envidiosas Sí, quiero pedirle disculpas a todas las envidiosas Así como lo escuchan, no más te voy a decir, Ulises ¿Ah, qué pasó ahí? Así como lo escuchan, quiero pedirle disculpas a todas las envidiosas A todas, todas las envidiosas Porque, por culpa mía Ellas están llenando, llenando los consultorios de los hostalmólogos Ah, no me digas Por culpa tuya llenando los consultorios de los hostalmólogos ¿Cómo es eso? A ver Cállate que dice que Culierifo y Chesato Ya no dan abasto ahí con todas las envidiosas Que sacan turno, sacan turno todita la semana Ajá Y sí, Mamu, ¿sabés qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sabés qué pasa, Mamuchi? Pasa que a veces mi luz brilla tanto Que lastima la vista de las demás ¡Ah, güey! ¡Maca de chirusas! ¡Qué boludo! Pero bueno, 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 bueno Así que, bueno, este guriste Como siempre, Amar y Gacillo Ha pedido de todo el público Ha pedido de todo el público Acá empiezan Acá empiezan ¿Qué cosa? Empiezan los puteríos de la Reta Mar El espacio de los puteríos de la Reta Mar Sí, 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 así que A parar, a parar bien las orejas A parar bien las orejas Y a estar muy atentas a las palabras claves De cada información ¡Mira, qué palabra! Y sí, porque después resulta que Después resulta que me andan preguntando Che, ¿quién es ML? ¿Quién es SE? Toda, toda esta cosa Eso es lo que tiene de rico Este espacio, ¿no? El misterio que todavía prevalece Más vale que sí Así que, bueno Abajá un poquito la cortina No más, no mucho Y salgo así, pico en punta Con el puterío número uno Tremenda, tremenda Dicime de nuevo puterío número uno Puterío número uno Chan, 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 chan Escuchá Tremenda, 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 tremenda Pelea de pareja Se sintió el martes a la noche Entre Lore S y Juan P Cuando Él le recriminaba que Le recriminaba que Que tenía que andar tocando el fey de él ¡Ajá! Y es que Atención porque parece ser que Lore S Aprovechó que Juan P Dejó su cuenta de fey Abierta en la compu Y entró Y le eliminó a todas las trolas viejas Que el marido tenía ahí de amigas En dicha red social Nunca pasó eso Encima Escuchá Encima parece que Juan P Usando la excusa Más, más básica y estúpida Que tienen los hombres Dice No me molesta Dice que Hayas eliminado a esas mujeres Lo que me molesta Es que invadiste mi privacidad Pero no pueden ser tan Pero no pueden ser tan Tan predecible Y estos pichos dulces Pero si aprovechen Que todavía le queda Twitter y Instagram Papus Que en cualquier momento También le llega Al allanamiento policial Ahí Calmate Bahiano Dijo y bueno vamos y bueno antes de seguir con todo el pute acá tengo que mandarle un saludo le quiero mandar un beso grande a mi amiga personal a la Fer le quiero mandar un saludo a la Fer La Loza sí, a la Fernanda La Loza que está cumpliendo años, saludo negrita linda te quiero mucho acá un beso grande de parte de tu amiga tu compañera de aventura, la señora de Retamar ¿de dónde? así que un beso grande un saludo grande, que pases un feliz cumpleaños como la tienes comprada así que ahora sí vamos, sin más preámbulos vamos con el puterío número 2 ahora luego puterío número 2 número 2 número 2 número 2 sí, parece ser parece ser parece ser que la que criticaba a los hijos de los otros la que criticaba a los hijos de los otros tuvo su propia medicina recibió de su propia de su propia medicina no sé si captás el mensaje Nati M porque yo no me olvido cuando no me olvido cuando castaste y me dijiste ahí que mis criaturas andaban pegándole a los otros gurises ahí en el barrio para sacarle la zapatilla y yo no te digo que no yo no te digo que no porque capaz que alguna que otra vez le habrán pegado y le habrán sacado el calzado alguna de los gurises pero por lo menos por lo menos no robando motitos de garrafa como tus adoradas bendiciones no más te voy a decir y si no explícame por qué sacaste ahí de tu perfil de fe y las fotos ahí con tus dos angelitos con las frases por ellos todos guarda guarda que en la vida en la vida todo vuelve como un boomerang mamu y te metiste en la selva equivocada negrita en la jungla en esta jungla en esta jungla la leona alfa soy yo mamuchi por favor ¿quién se cree? y vamos ahora con el puterío número puterío número 3 porque parece ser que parece ser parece ser que en el barrio estarían por realizar el censo 2022 de nuevo y si porque Rosita que el INDED dio el INDED se dio cuenta que en la planilla faltó poner los ítems ¿qué ítems? ¿usted cómo se percibe? ¿mujer normal y decente? o roba marido rompe hogares o roba marido rompe hogares pero sí pero sí más vale que sí más vale que sí te juro que sí te juro que si hicieron un relevamiento al día de hoy encontrarían que en el barrio se multiplicaron las roba marido el doble o el triple de lo que se multiplicaron el doble o el triple de lo que se multiplicaron los correntinos allá en la villa y si no me creen si no me creen solamente les voy a decir que pasen por el hospital Santa Rosa a preguntar si no hubo una pameté buscando atención médica el domingo después de ser delicadamente y sutilmente criñada criñada y sopapeada por la mujer de Sergio este muy puterío esto muy puterío dicen que la dicen que la susodicha parecía una sobreviviente de la guerra ucrania y que tenía la jeta tan destrozada tenía la jeta tan destrozada que se le entendía menos que al iranín documentado concesión del uruguay y así llegamos al final de este espacio de puterío la señora Retamar pero filosos ¿eh? y si querés enterarte de los puteríos más picantes seguidme en mi canal de Twitch y en mi cuenta de OnlyFans ¿qué va a tener cuenta? quería ella vende humo más vende humo que Galimberti ahí en la huertita de Cacerigosa acá Giselle dice señora Retamar mándeme saludos que salí de alta hoy besote dice en el streaming un besito grande para mi amiga Giselle que se recupere bien beso grande un beso grande para ella así que siempre nos sigue y usted me manda saluditos así que bueno pronta recuperación gracias señora un beso grande para todas y todos